En el día de hoy hemos sido enterados, como el resto del país, por posiciones de autoridades del Ministerio del Trabajo que han dado a conocer en los medios de comunicación su pretensión de desconocer los aumentos de salario, el décimo tercer mes de agosto y diciembre, el ejercicio de los convenios colectivos ya pactados, todo esto, quitarle los derechos a los trabajadores. Nosotros queremos mandar un mensaje alto y claro. Suntra va a defender sus derechos. No aceptamos que se nos diga que no se van a respetar los convenios colectivos. El convenio vigente hoy, sin duda, fue un convenio conquistado con un alto grado de sacrificio. Y a nadie le vamos a aceptar no respete las condiciones de los convenios colectivos. Los derechos conquistados, como el décimo tercer mes, no están en juego. La pretensión patronal y gubernamental es seguirle cargando la crisis del sistema capitalista y del COVID-19 a los trabajadores del país, a los pobres del país, a los cuentas propistas del país, a los trabajadores del sector informal del país. Y esto no puede seguir de esta manera. Los ricos, los empresarios, pretenden sobreexplotar la mano de obra y, además de ello, no poner un rial para la crisis. Hacemos un llamado de alerta a los trabajadores del país, del sector público y privado, a los trabajadores de la construcción, tanto los que han retornado a sus puestos de trabajo como a los que tenemos los contratos suspendidos. Y al pueblo en términos generales. Este va a ser una batalla por la vida digna. Esta va a ser una batalla por el respeto a los derechos que tenemos. Y esta es una batalla porque el problema de la crisis tenga que ser aliviado a la población panameña. alerta máxima frente a estas pretensiones mal sanas de quienes no han explotado, de quienes tienen al país como está, un país desigual, un país en donde las mayorías pasan hambre, donde el trabajo prácticamente no lo hay, donde los salarios son bajos, el alto costo de la vida, donde se roban los recursos del pueblo panameño y no pasa nada, y pretenden seguir profundizando esto. Así que rechazamos categóricamente esas pretensiones. alerta para movilizarnos en la calle en defensa del derecho a la vida y de los derechos sagrados conquistados hasta hoy por la clase obrera. Frenadeso Noticias